y bajo la unción de su santo espíritu la iglesia dice la iglesia dice la iglesia dice pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre mas como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca puede sentarse hoy en esta hora le voy a pedir un favor si el hermano le está hablando ahí dígale guárdame reverencia a la hora del mensaje vamos a hablar cuando salgamos a comer una baleadita por ahí pero ahorita no me estés hablando el ofrenda de palma rey de rey señor de señor hermano a su nombre dígale a ese hermano que tiene la par dígale aún el arca está abierta pero denle la mano pues hombre porque ya los papás llamaba reconcilio antes de empezar a brincar su nombre amados hermanos todos esperamos a nuestro señor y salvador jesucristo que viene a buscarnos a nosotros hace más de dos mil años hermanos vino el hijo de dios a morir por cada uno de nosotros que estamos sentados en este lugar y aún hermanos todavía está esperando aquellos que todavía no le conocen amén amados hermanos pero antes de eso hermano bendita el nombre del señor vemos que los antidiluvianos amados hermanos un hombre piadoso un hombre justo y todos hemos oído hablar de noé bendita el nombre del señor porque desde pequeño nos inculcan hermanos en la escuela dominical porque si yo le pregunto a cuánto le cantaban el corito aquel en el arca de noé caben todos caben tres todos se la saben amén pero aquí no caben tres ni dos aquí caben a los que le quieran entregar la vida al rey de rey y señor de señores para el arca no hay límite alguien puede alabar al dios de los cielos a su nombre entonces amados hermanos vemos que noé bendita el nombre del señor un hombre justo un hombre amados hermanos bendita el nombre del señor que este hombre cuando el señor le habla cuando el jehová de los ejércitos le habla a este hombre hermanos la ciudad de los antidiluvianos era una ciudad amados hermanos que estaba bendita el nombre del señor vemos que esta ciudad no quería escuchar amados hermanos a lo que lo que el jehová le habló a noé que prepararon arca no querían escuchar amados hermanos lo que el señor jesucristo amados el hombre del señor le habló a su siervo noé bendita el hombre del señor y en la actualidad que vivimos vivimos en una actualidad hermanos que la gente no quiere escuchar la voz del señor sabe por qué porque el hombre quiere deleitarse en sus deleites terrenales pero gloria a dios porque ustedes y yo escuchamos la voz del señor y hoy estamos aquí dándole la gloria hoy estamos aquí el arca de salvación cuando puede glorificar el nombre del señor aleluya es por eso que todavía dios sigue esperando es por eso que todavía dios sigue esperando aquel que todavía no le conoce cuando puede glorificar el nombre del señor aleluya mire amado hermano cristo viene pronto la iglesia tiene que estar preparada tiene que ser una iglesia viva una iglesia de poder cuando puede glorificar el nombre del señor aleluya porque la casa de dios no se viene a perder el tiempo no 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 aquí no se viene a pasear aquí se viene a adorar al señor aquí va esa majita la vasalla alabando de los cielos y fue la iglesia aleluya porque el arca todavía sigue abierta para aquel que todavía no le conoce de usted que ya estamos adentro no nos salgamos de adentro a su nombre a su nombre mire hermanos que estos versículos de la palabra del señor son unos versículos hermanos que pueden alentar a la vida de todos creyentes y a la vida de todos aquellos que todavía no conocen al señor amén hermanos dios le habla a noé y le da como iba a hacer el arca le dijo porque va a llover 40 días y 40 noches y noé llevó el mensaje hermanos a los antidiluvianos y los que dijían miren noé está loco noé ya está viejito noé ya está perdiendo la cabeza 120 años predicó y aún así no le creyeron la humanidad hermanos no quiere entender la voz de dios pero si usted ve hace poco acaba de temblar en ecuador fue destrucción que hubo hace poco tembló en japón también las calles se abrieron que más quiere escuchar el ser humano para que vean que hay un dios de poderes y hay un dios que todavía quiere salvarlo porque tiene que haber terremotos tiene que haber hambre tiene que haber pestilencia al que dice amén a su nombre mire hermanos ese terremoto en japón hace poco pasó como unos dos días tres días como se abrieron se abrió la tierra hermanos y la gente dice no eso es la naturaleza no 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 el hombre tiene que entender sabe que porque un día viene nuestro señor y salvador jesucristo él quiere que toda la humanidad reconozca que hay un dios un mediador entre dios y los hombres es jesucristo hombre no hay hombre que pueda salvar a otro hombre no hay hombre que pueda salvar la humanidad no hay superhéroe hay un superhéroe que si puede salvar a la humanidad y ese se llama jesús ese se llama jesús ese mundo en la cruz del calvario a su nombre y mire hermanos que dios le da todo como lo es tenía que construir el arca para construir un arca hermanos tenía que pasar días años hermanos porque la anchura y la largura hermanos lo grande que tenía que ser el arca hermanos imagínese cortar la madera poder armar para ese tiempo tal vez ni había ni plano hermanos pero como nosotros tenemos un dios que nos ha dado sabiduría y el que no tiene tiene que pedirla cuando me dicen que el hombre del señor aleluya y mire no escuchó la voz de dios por eso amigo usted que está en esta hora escuche la voz del todopoderoso aleluya y usted descarriado que se ha apartado del señor ay Dios mío puede alabar el hombre del señor aleluya tiene que escuchar la voz de dios aleluya usted que se ha apartado del señor que espera para volver a su señor que está esperando para volverse alguien puede glorificar el nombre de dios aleluya Dios no quiere que el pecador se pierda Dios no quiere que aquel que está dentro se pierda Dios quiere que toda la humanidad se salve Dios quiere una humanidad arrepentida y convertida a su nombre a su nombre y mire hermanos que noé comenzó y le dio y le decía mire va a llover 40 días y 40 noches y la gente decía no eso es mentira si aquí nunca ha llovido su nombre aquí nunca ha llovido como es que va a llover tú estás loco no es así le dicen las personas ahora uno como es que usted dice que Dios va a venir acaso usted sabe claro hemos leído la biblia dice que en la hora nadie lo sabe ni los ángeles ni el hijo pero hay un supremo rey está sentado que si sabe alguien me dice el nombre del señor aleluya los hombres los científicos pueden decir que este año se va a acabar tiene el fin del mundo pero lo que si sabemos es que el día ni la hora nadie lo sabe pero la iglesia tiene que estar preparada para recibir a su señor ava santa aquí va la masaya glorifica el Dios de los cielos iglesia aleluya porque puede hacer que hoy esta noche venga su señor ay Dios mío puede hacer que hoy venga el rey de gloria y la iglesia tiene que volar todo aquel que ha vivido una vida santa una vida agradable una vida apartada del pecado tiene que volar con el señor a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre hermanos y mire hermanos y comenzó a construir el arca la comenzó a hacer hermanos según como Dios le había mandado que la tenía que hacer y la gente decía este noé esta loco este noé cuantas veces ha llovido aquí mire hermanos Estados Unidos va a pasar una situación terrible hermanos amados hermanos que las iglesias se van a llenar es posible que hasta la cocina se va a llenar aquí en Echardo hermanos pero gloria a Dios hermanos tal vez así la humanidad entiende porque lo que viene para esta tierra son juicios de Dios pero Dios no quiere que el hombre y la mujer se pierda Dios quiere darle salvación Dios quiere salvar al perdido Dios quiere salvar Dios quiere libertar a los oprimidos Dios quiere darle vida Dios no quiere la muerte hermanos las enfermedades que se están viendo en estos últimos días son enfermedades que usted hermanos cuando ve que una enfermedad que un mosquito transmite una enfermedad y son enfermedades criminales la gente aún así no quiere creer imaginen el Salvador pero una enfermedad llamada chikungunya hermano que casi mata a la gente hermano pero la gente dice no es la naturaleza no esas son pestilencias que habla la Biblia tal vez así la gente hermano cuando esté en la cama a punto de morirse quiere aceptar a Dios pero la gente que dice no yo no quiero nada con Dios pues la Biblia es clara y dice que aquel que no le aceptara en la tierra pues tendrá que sufrir las consecuencias cuando me dicen que el hombre del Señor aleluya por eso amiga se inteligente y esta noche hermano se inteligente y esta noche refugiese en Jesús refugiese en Jesús Él es el arca Él es el arca de salvación atienda el llamado del Señor porque pronto la iglesia del Señor va a desaparecer de esta tierra aquellos que andan caminando con Dios van a desaparecer pero si estén caminando con el diablo con él se va a quedar caminando hay un hombre que caminó con Dios dice la Biblia ese juez no hermano y dice que juez para no haber muerte mire que lindo es el Señor hermano nosotros la iglesia de Jesucristo estamos a punto de irnos de esta tierra hay muchos que desean descarriarse hermano ya viene Navidad muchos quieren descarriarse yo le digo ya estará usted que está pensando en salirse de la iglesia yo le digo mejor en vez de salirse métase más en ayuno y lloración métase a buscar al Señor no se salga del arca no se salga del arca porque lo que hay afuera es la muerte la palabra del Señor es clara dice que la paga del pecado es muerte más la vida de Dios es vida externa en Cristo Jesús ¿qué quiere hacer usted hermanito que está dentro del evangelio que se quiere descarriar es que el evangelio es muy aburrido aburrido es el diablo la vida del cristiano es muy alegre alegre cuando canta alegre cuando ora alegre cuando está en la prueba alegre cuando está en la escasez alegre cuando llega la divinidad lo que hace es brincar y decirle Señor yo no me quiero quedar yo no me quiero salir de esta arca yo quiero permanecer canta la palma de los cielos y esta hora aleluya el arca de salvación de Jesús antes no encontró un arca de madera ahora el arca es Jesucristo sí porque hay creyentes que hasta ya dudan que Cristo va a venir mire hermanos nosotros hemos creído sin haberle visto mire cuántos hombres del ayer no murieron creyendo que él iba a venir han pasado años y años y él no ha venido ¿sabe por qué no ha venido? es porque sigue esperando al pecador y al impío que está dentro de la iglesia que se arrepientan todavía porque todavía hay misericordia cuando me dicen que el nombre del Señor aleluya a su nombre más como en los días de Noé oiga bien así será la venida del Hijo del Hombre se imagina hermano que en los días de Noé hermano estaba tan depravado el tiempo porque hoy creo que estamos peor como los antidiluvianos y los sodomitas hermanos y no escondimos a los homosexuales ni a la prostituta ni a la lesbianas no más bien les amamos ¿ahí no los aman ustedes? ¿por qué? ya cantó la alabanza si no tiene amor usted no es nada es como el perol donde se cocen los tamales hermano bendice la mesa yo aleluya hermano dice que se daban en casamiento hermanos y vemos que la palabra dice pero porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo hermanos la gente de este tiempo hermano está afanada en sus afanes la gente hermano lo que quiere es deleitarse en el mundo pero sabe que yo conozco un deleite más grande porque desde el día que yo acepté a Jesucristo ese gozo yo lo tengo permanente ese gozo yo no sé si te sientes el gozo de Dios pero el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar tampoco cuando me dicen el nombre del Señor hermanos la quinta hermano puede tomar bien el sábado y domingo pero el lunes hermano tiene un gran vacío en su corazón van a la discoteca se echan una bailadita de pirulino hermano se echan unos tapis y cuando van a la casa lo que hacen es llorar y decir ¿por qué siento esto en mi corazón? ¿por qué siento este vacío? déjeme decirle que ese vacío solamente hay alguien que lo puede llenar y su nombre se llama Jesús de Nazaret ese es el único que lo puede llenar ese vacío vacío lo puede llenar Jesús alguien da palma Dios de los cielos aleluya porque un día nosotros estábamos tristes hermanos estábamos vacíos pero llegó Jesús a nuestra vida y nos cambió la tristeza en alegría si yo le pregunto cuántos amarcados eran en el mundo hermano se fueron las hermanas yo miro que nadie las vi esta hora de los cielos hermano usted llegaba a su casa hermano y usted hasta con el chucho con el gato peleaba no tenía paz en su casa hermano pero cuando llegó a Jesús ¿sabe qué? oye hermano cuando lo ve el vecino dice que cambia dado esa mujer que cambia dado ese hombre ese es el verdadero evangelio aleluya ese es el arca de salvación ese es el arca ese es Jesús el que cambia ese es Jesús el que da vida a su nombre por cuando todos hermanos pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios aleluya a su nombre aleluya ¿ah? no se alegra de que le digan que usted ha hecho un gran cambio hermana o todavía sigue siendo la misma hermano todavía sigue siendo el mismo todavía que su vecino ni sabe que usted es cristiano lábelo si puede se fueron aleluya ahí viene con la biblia metida en la camisa dice para que no me vea el vecino dice ¿ah? usted está fuera del arca hermano se fueron aleluya porque el que está dentro del arca hermano ese hermano sabe donde está refugiado hermano su vecino su amigo su hermano su pariente quien sea tiene que saber que Jesús se ha metido en su vida ¿ah? porque amados hermanos que no es no le creyeron hermano pero lo duro fue hermano cuando terminó hermano de construir el arca hermano con el cielo comenzó a escurocerse las nubes las nubes hermano comenzaron a ponerse y la gente aún así no creía hermano y la gente veía las nubes y decía no, no es posible que aquí vaya a llover aquí nunca ha llovido así se queda en el mundo hermano diciendo todavía están los hermanos de allá de la promesa del Espíritu Santo pero van a venir a ver la panca y la panca va a estar sola porque Jesucristo ha llevado a su iglesia Jesucristo ha llevado a sus hijos ay Dios mío la venida de los cielos y después aleluya los que estén preparados los que estén listos volarán ay Samaya aquí va a la masaya dale palma a Dios de los cielos en esta hora a su nombre a su nombre los que se van a quedar son aquellos tibios hermanos que vienen una vez al quince días ya se dañaron los hermanos es con usted que estoy hablando y con quien más pues con quien más es que voy a estar hablando que a mí me sacaron hombre de los tres de palma Dios de los cielos después aleluya hermano la iglesia del señor amado ha sido llamada a marcarle diferencia en esta tierra anunciar el evangelio de salvación a aquellos que todavía están perdidos a decirles que jesucristo viene a decirles que todavía Dios le sigue esperando no hermano solamente le decía métase larga Dios me ha hablado y ha dicho que hay va a llover cuarenta días hermano aunque usted la gente no le crea aunque la gente diga que usted está loca diga que sí yo estoy loco mi manicomio está en el reino de los cielos aleluya mi manicomio está allá arriba y espero mi amado y espero mis señores y espero mis redentores mire se estaban casando y dándose en casamiento hermanos la humanidad hoy vive hermano una vida depravada el hombre sin Dios y la mujer sin Dios no es nada el hombre y la mujer sin Dios hermano no somos nada nosotros si yo le preguntara a usted que haría usted sin Dios el Señor Jesucristo fue claro y dijo sin mí nada podéis hacer sin él no podemos hacer nada hermano los marcianos dicen que van a bajar a la tierra es mentira el diablo hermano quien va a venir por nosotros es el Rey de Reyes y el Señor de señores aleluya no van a ser los marcianos que nos van a llevar de esta tierra no 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 es Jesucristo el que va a venir aleluya por una iglesia santa por una iglesia pura una iglesia que se guarde en la santidad de Dios a su nombre no van a ser los marcianos que van a ir por usted hermano hermano no por mí viene el que un día pagó el precio por mí esa sangre que derramó en el hermano en la cruz no fue en vano esa sangre él nos compró a precio de sangre aleluya es por eso hermano que le esperamos Cristo viene iglesia hay que prepararse cuando me dicen el nombre del Señor aleluya hay que alistarse porque pronto nos vamos de esta tierra pronto las iglesias van a quedar vacías hermanos puede hacer que en este día venga Jesús puede hacer que en este mismo instante venga Jesús y usted que es parente estar en el arco y no está dentro que va a pasar con su vida porque hay creyentes que es creyente adentro de estas cuatro paredes pero saliendo de ahí es un perdido es saliendo de aquí hermano no se sabe si es que va de la iglesia o va de la disco y aquí es parejo jovencito viejito viejita aquí es parejo aquí no es para uno es para la hermana ni para el hermano es parejo aquí de modo que si alguno está en Cristo dice la palabra del Señor es nueva que atura cuando vencen el nombre de Dios aleluya las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas hermanos su nombre el que entre en el arco hermanos tiene que ver un cambio en su vida hermanos hoy se están casando hombre con hombre mujer con mujer y oiga bien esto oiga bien esto aún dentro de la iglesia hermanita tienen ese espíritu del diablo su nombre y esto porque han habido testimonios de hombres hermanos que han estado en una iglesia y han habido mujeres que han estado dentro de la iglesia hermanos pero cuando Jesús llega a la vida del ser humano hay un cambio en la vida de ellos porque para lo que el hombre es imposible para Dios todo es posible lo que el hombre y la mujer no puede hacer hay un Dios poderoso que el cielo puede hacer a su nombre a su nombre hermanos hermanos se casaban se daban en casamiento y cuantas cosas y vemos hermanos que cuando se cuando lo entro en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre que triste fue que la puerta del arca se cerró y la gente quedaron diciendo Noé ábrenos la puerta Noé no seas malo conmigo abrime la puerta yo soy tu amigo lo siento yo les advertí yo les advertí que entraran ustedes me trataron de loco ustedes dijeron que aquí ustedes dijeron que allá de mí cuando estaba abierta no quisieron entrar y el agua hermano iba subiendo subiendo y que fue dice que los destruyó a todos solo entraron ocho al arca usted y yo todavía estamos en esta tierra y le animen el nombre del señor que no se salga del arca no se vaya a salir del arca y el arca ya no es hermano de tabla de madera no el arca hoy representa Jesucristo el único salvador de la humanidad no hay otro hombre que pueda salvar a la humanidad hermano solo Jesús solo Jesús el hijo del Dios viviente amén y mire que dice que lo destruyó a todos que espera el hombre y la mujer el ser humano que todavía no le han entregado su vida a Jesús que están esperando están esperando que nosotros nos desaparezcamos de esta tierra usted que tiene su hijo y que no es convertida todavía o convertido su niño se va a desaparecer y se va a quedar buscándolo y va a ir a preguntarle a su mamá mamá mira esto y bueno y su mamá ya no iba a estar ¿saben por qué? porque la verdadera iglesia recuerde que la iglesia somos ustedes y yo este es el templo de cuatro paredes la verdadera iglesia volará con Jesús los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados hermanos transformados vale la pena servir a Cristo hermanos vale la pena servir al Señor aunque a no él lo trataron de locos lo trataron de cualquier cosa hermanos a él no le importó que a usted no le importe lo que digan de usted hermano hermano no le ponga cuidado lo que va a decir la fulana no le ponga cuidado usted esté seguro que cuando suene esa trompeta después hermano hermano venite el hombre del Señor usted y yo seamos transformados si todavía estamos vivos y si ya estamos muertos pues vamos a escuchar la trompeta bendito Dios aleluya y nos vamos a levantar a su nombre a su nombre póngase después de esta noche aleluya Dios es bueno con nosotros voy a dejar pasar pianista por ahí lo que lo que lo que te Gracias.